En el capítulo de hoy, el apóstol Pablo afirma y reafirma la certeza de la gloria inmortal. Pero también el apóstol deja claro que todos nosotros compareceremos en juicio ante Dios. O sea, tú y yo seremos juzgados por Dios. Él también afirma que trabaja para Dios con celo y con total compromiso y que él no tiene la mínima intención de jactarse por el trabajo que hace. Lo que sí él hace es que se esfuerza por cumplir la misión que Dios le dio y porque de esa forma cumplirá lo que Dios le dijo y también estará en paz con su conciencia. En el versículo 15, el apóstol Pablo destaca una enseñanza preciosa y es la siguiente. La muerte de Cristo en nuestro favor debe producir en nosotros una respuesta de compromiso y de lealtad total con él. Y debe sacarnos de una vida egoísta y centralizada en nosotros mismos para una vida vivida, para seguir totalmente la voluntad de nuestro Dios. Amigos y amigas, quien aceptó a Cristo en su vida es una nueva criatura y debe abandonar la vida vieja de pecado y pasar a vivir a la luz del evangelio de Cristo. Esto es posible porque Cristo nos ha reconciliado con el Padre, con Dios, haciendo posible que nos relacionemos directamente con él. Y Dios es tan maravilloso, amigos, que una vez que él transforma nuestra vida, desea que tú y yo seamos sus representantes directos aquí en la tierra. La verdad es que nosotros no merecemos el amor de Dios, pero él es tan grande. Él nos ama tanto que nos libera de los pecados, nos perdona, nos transforma cada día y nos hace sus representantes aquí en la tierra, en la sociedad donde vivimos. Dios, qué privilegio, qué oportunidad y qué responsabilidad. Que el Señor te bendiga en este día.